Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el informe semanal del día 21 de abril de 2024. Vamos con el repaso de una nueva semana, semana muy volátil, semana con muchísimo movimiento en el mercado y sobre todo con un movimiento que no veíamos desde hace mucho tiempo. Tenemos una caída, como siempre, aquí delante tenemos el índice del Nasdaq Composite y tenemos una caída de un 5,52% en la semana, rompemos la media de 10 semanas y es un comportamiento, como digo, que no veíamos desde hace mucho tiempo. De hecho, no lo veíamos desde que estábamos en ese mercado bajista, desde que recuperamos esas medias y retomamos esa tendencia alcista. No habíamos visto un comportamiento como este, de hecho, la última vez que vimos una caída de esta magnitud fue por esta zona, cuando ya digo, estábamos haciendo ese suelo del mercado bajista y obviamente está entrando muchísimo miedo en el mercado, caída de un 5,5%, muchísimo movimiento, es una caída muy grande para un índice como el Nasdaq, sobre todo al ser en una sola semana, pero también hay que tener en cuenta que llevábamos también un movimiento súper fuerte y de momento lo que estamos viendo lo voy a explicar con los índices, con valores y quiero comentar un poquito lo que estoy viendo en el mercado, como siempre. En este caso, ya digo, es una caída que obviamente rompe esa solidez de la tendencia alcista tan fuerte que veíamos teniendo con la media de 10 semanas. De hecho, es un comportamiento que podía ser bastante probable y ya lo comentamos hace, no sé si hace algunas semanas, hace algún mes, que al encontrarnos con la zona de máximos históricos, es obviamente muy común encontrar resistencia en esos máximos y no necesariamente ser nada malos en resistencia, sino que suponga el inicio de una consolidación que pueda ser un poquito mayor en el tiempo. Aquí estábamos viendo cómo la media de 10 semanas mantenía aguantando muy fuerte, incluso ese tipo de consolidaciones a veces se dan en la zona superior a esos máximos, es decir, no encontramos resistencia, sino que lo contrario la rompemos y luego encontramos soporte en esa zona y finalmente lo que estamos viendo es que venimos a la zona baja, por lo tanto esa resistencia de los máximos va a perdurar en esa zona de los 16.000 dólares y como digo, realmente no me llega a preocupar muchísimo, sí que a nivel personal, por ejemplo, en mi cartera personal he liquidado todas mis posiciones. De hecho, esto lo comenté en mi cuenta donde ya saben que voy hablando de mis operaciones personales, que es, solo estoy en Instagram, arroba cito.mcduk, y ahí, bueno, el mismo lunes subí una story de que había liquidado todas mis posiciones porque el Nasa que estaba rompiendo la media de 10 semanas. ¿Qué pasa? Que en ese tipo de estrategia llevo un sistema mucho más cortoplacista, es decir, busco sacar esa tendencia, sacar el máximo partido y me salgo. Oye, ¿que el mercado me está dando una señal de venta? Me salgo. ¿Por qué? Porque sí que planteo poder recomprar más abajo. Luego, si nos vamos a estrategias más largoplacistas, como puede ser la estrategia de largo plazo de visionarios, pues para este tipo de estrategia, ahora repasaremos esos valores, pues realmente no supone ningún inconveniente ver un comportamiento como este. ¿Por qué? Porque realmente estamos apostando por tendencias más a largo plazo y estos valores de momento siguen haciéndolo muy bien porque siguen sobre medias clave. En este caso, lo que creo que podemos ver en el Nasdaq es que vayamos al toque de la media de 40 semanas. No tiene por qué ser en vertical, no tiene por qué ir en esta próxima semana, dar en una continuación para ir a por esa media directamente. Puede pasar, sí, pero no tiene por qué ser el caso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la media de 40 semanas, como saben, es el soporte clave para determinar la salud del mercado. Siempre que estamos por encima de esa media entendemos que estamos ante un mercado alcista. Cuando estamos por debajo entendemos que estamos ante un mercado bajista. De hecho, en 2021, en esta zona, cuando rompimos esa media de 40 semanas, siempre hablamos de la de 10 semanas, que es la roja, que es la que acabamos de romper, pero esa simplemente nos indica la solidez de la tendencia, de esa tendencia principal alcista. Si estamos sobre esa media, la tendencia es muy sólida y puedes ganar mucho dinero en esos tramos. Sin embargo, la media de 40 es la que nos indica realmente la salud del mercado. Como decía, en 2021, inicios de 2022, cuando rompimos esa media, fue cuando dejamos de invertir en visionarios. Tuvimos un periodo de muchísimo tiempo de liquidez porque realmente el mercado era bajista. No tocaba invertir. Sabíamos que el mercado iba a seguir bajando porque estábamos por debajo de todas las medias. Una vez recuperamos esas medias es cuando empiezan a reconfigurar los valores, empiezan a haber nuevas configuraciones, nuevos valores que empiezan a acercarse a máximos, empiezan a haber nuevas oportunidades de compra. ¿Por qué? Porque el mercado empieza a entrar en esa senda alcista. ¿Qué es lo que creo que puede pasar ahora? Pues algo similar a lo que pasó simplemente hace unos meses. Fijaos que hace unos meses también tuvimos una corrección que nos llevó a esa media. No fue algo vertical de en dos semanas ir a la media, sino que tuvimos una caída muy fuerte. Rebotamos, volvimos a caer y fuimos terminando en esa media de 40 semanas. ¿Por qué creo que la media de 40 semanas puede ser clave y aunque hayamos tenido una caída tan fuerte y como digo, no veíamos desde el mercado bajista, creo que esa media puede aguantar y mantener esa tendencia alcista? Pues precisamente porque creo que ha habido mucho ruido, ha habido muchas noticias en estas últimas semanas que si el tema de Israel, que si el tema de la inflación y que incluso se empieza a abrir la puerta que se puedan seguir subiendo los tipos cuando ya estaba descontándose que los tipos iban a bajar ya, los tipos de interés, se han juntado todo ese tipo de noticias, por lo tanto veo muy normal que haya habido esta bajada. Pero es que además estamos en un momento en el que son noticias que van a quedar en ruido en el medio plazo y además estamos en el año electoral en Estados Unidos. Son las elecciones a final de año, es el año que por norma general siempre es el mejor año del ciclo presidencial. El ciclo presidencial, como saben, es de cuatro años y ese último año siempre tiende a ser el mejor en bolsa. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser perfecto. Viene la reelección si quieres garantizarte o por lo menos tener la posibilidad de ser reelegido. Tiene que ir todo perfecto. El mercado, como saben, no es como en España, que el mercado quizás no está un poco más igual. En Estados Unidos el mercado se tiene muy en referencia en cuanto a cómo va la economía. Por lo tanto es muy clave para, en este caso, el partido de gobierno, que el mercado esté en máximos históricos cuando son las elecciones. Así que no me extrañaría nada que, como digo, podamos ver una nueva consolidación, que sí que haga falta encontrar soporte en esa medida de 40 semanas, pero la tendencia, como digo, sigue siendo alcista. Y yo personalmente, como digo, mi carter personal sí que lo anuncié en mi cuenta, pero igual que anuncié que, oye, como yo planteo poder comprar más abajo en este tipo de estrategia, pues es que sé que va a caer en el corto plazo el mercado, por lo tanto me salgo, líquido. De hecho, nada más romper esa media, liquide mis posiciones y ha seguido continuando la bajada muy fuerte. Y sé que voy a poder encontrar nuevas oportunidades, nuevos valores que tienen fuerza relativa en los que voy a entrar, nuevos valores que han caído más, llegan a unos puntos de soporte que me interesan, voy a entrar. Por lo tanto, en este tipo de estrategia a mí me interesa mucho este tipo de movimientos y tradearlos de esta manera, salir a entrar, pero como digo, creo que puede ser para encontrar nuevas oportunidades. Si vamos un poquito para lo que es el índice del Russell, ya comentamos en las últimas semanas que habíamos vuelto a entrar a esa zona de los 2.000 dólares, la habíamos roto, volvemos a meternos y más de lo mismo. Fijaos cómo estamos ahí en la media de 40 semanas. Va a ser muy clave, obviamente, mantener esa media también en este índice. Durante todo ese tiempo fuimos jugando con ella, nunca llegamos a tener esa solidez sobre esa media hasta estos últimos meses donde hemos recuperado, pero ahora sí que volvemos a encontrarnos con ella. Ya digo, es súper clave también en el Russell ver cómo aparece ese soporte en la media de 40 por primera vez. Si nos vamos a valores de la cartera a largo plazo, como digo, Nvidia, por ejemplo, esta semana ha caído muchísimo, ha caído un 13,5%, valor que nos tenía acostumbrados a estar súper fuerte. En este caso, como saben, nosotros liquidamos el 75% de la posición. Liquidamos prácticamente tres cuartos de la posición que teníamos, sacándole cerca de un 100% de rentabilidad, creo que estaba sobre el 90%. Y lo hicimos porque el movimiento estaba un poquito extendido. ¿Qué pasa cuando el movimiento está tan extendido? Que puede seguir subiendo, podemos encontrar soporte y seguir subiendo, pero en caso de venir una corrección estás muy lejos de un punto de soporte sólido. En este caso, pues del soporte de la rotura máximos, de la media de 40 semanas que ya ahora está por encima de ese precio, de la media de 10 semanas incluso que cuando vendimos estaba muy alejada también. Por lo tanto, en esos casos de euforia siempre tratamos de buscar el equilibrio, buscar ese win-win. Ese, oye, sigue subiendo, perfecto, sigo con un cuarto de la posición. Oye, que viene la corrección, perfecto, porque tres cuartos de mi posición las he vendido en la zona alta. Entonces creo que es una estrategia súper acertada. Además, vendimos por debajo de los mil dólares justo, que es un poquito esa barrera que nunca llegó a superar y que todo el mundo ya está hablando de los mil dólares, los mil dólares, envidia, la empresa de mil dólares, ya va a ser un split, ya tal. Había mucho ruido con ese tema. Y en lugar de esperar a esos famosos mil dólares, como digo, que mucha gente esperaba a... No, yo vendo en mil dólares, ¿no? Por ver el número redondo. Pues mira, no llego a mil dólares y al final terminando esa vuelta. Y es lo que siempre termina pasando en el mercado. ¿Quiere decir esto que envidia se va para abajo y ha terminado la tendencia? No, para nada. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo, como digo, esa media de 40 semanas ahí. Y seguramente, si tiene continuación esta bajada, va a ser para dejar una nueva consolidación larga y en el futuro seguir subiendo muy probablemente. Por lo tanto, como digo, en una estrategia de largo plazo, hemos recogido gran parte del beneficio, pero mantenemos una posición muy pequeñita en envidia. Valores como meta, que siguen en la cartera de largo plazo. Esta semana, menos 6%. Muy, muy fuerte. Fijaos cómo en este caso, de hecho, rompe por muy poquito la media de 10 semanas y sigue en estos rangos de la cajita que está montando, que está configurando. Por lo tanto, no nos preocupa para nada. Que sigue bajando, perfecto, porque sigue teniendo soportes en esa zona. La media está por encima de nuestro punto de entrada. Tenemos el valor súper protegido. Y sobre todo, fijaos cómo en el caso, por ejemplo, de Palo Alto, que ya sabéis que cayó en las últimas semanas bastante. Tuvimos una caída muy fuerte después de los resultados empresariales. Es justamente un valor que ya ha ido a la media de 40 semanas, que no estaba extendido, como todos estos valores que están cayendo. El índice, incluso, como digo, el Nasdaq, que estábamos viendo que estaba muy alejado de la media de 40. Y justamente un valor que ya estaba encontrando soporte a la media de 40 y que esta semana, vaya, borrarte de magia, menos 0,4%. Cuando todo está cayendo, NVIDIA un 13, Meta un 6, el Nasdaq un 5 y pico, y Palo Alto, que es una de las empresas que más ha sufrido, pero que ya está en la media, no es un valor que está extendido, no cae nada. Está flat en esta semana y tiene muchísimas fuerzas relativas. ¿Por qué? Porque estamos viendo como esos valores que sí que están en la media están encontrando fuerzas relativas. Y eso es lo que, como digo, refuerza esa teoría de que el mercado pueda encontrar ese soporte en la media de 40, porque es donde estamos viendo que aparecen los soportes en estos valores que ya están en ese punto. Así que, como digo, obviamente Palo Alto sigue en la cartera de largo plazo. Como digo, en este caso sí que estamos ahí en ese soporte, no estamos alejados de ese soporte como NVIDIA, como Meta, por lo tanto sí que es importante que lo mantenga, pero mientras lo mantenga, ya digo, es un valor que lo sigue haciendo muy bien. En la cartera, bueno, también tenemos MU, Micron Technology, que esta semana sí que ha caído un 12,8% en la cartera de largo plazo, pero, como digo, es una cartera en la que no nos fijamos tanto como si me fijo yo, por ejemplo, en esa otra estrategia personal. Oye, el mercado va a caer, me salgo, sé que van a haber una o dos semanas de caída y reentro de cara a ese rebote o busco a la empresa con mayor fuerza relativa o vuelvo a entrar para que en el rebote esa empresa sé que va a subir mucho más, etc. Es un poquito más activo, te requiere estar constantemente, no diariamente, pero sí constantemente pasando filtros todas las semanas, tienes que estar renovando continuamente tus valores en Wallis, en una cartera de largo plazo, pues oye, un valor que tienes en Wallis te termina dando entrada, luego cuando te da entrada lo tienes un tiempo en tu cartera, vas montando una cartera poco a poco, yo en este tipo de estrategia, pues oye, hago muchas más compras, muchas más ventas, igual tengo un valor en Wallis hoy pero hace dos tipos de velas malas y la deshago y busco otra y demás. En el caso de MU, como digo, valor de largo plazo, que haga un 12,8%, perfecto, pero sigue por encima incluso de este soporte de la zona de máximos, la media de 10 semanas todavía está por debajo, es un valor que había hecho máximos y había subido un 30 y pico por ciento súper rápido, de hecho entramos y en un par de semanas le estábamos ganando un 30 y pico por ciento de rentabilidad, por lo tanto, ya digo, no es nada raro que tengamos esta corrección y que incluso podamos hacer una especie de base sobre base en esta zona, se configuran unos rangos para configurar ahí arriba, al igual que ha hecho Palo Alto durante tantas veces. Luego, en el caso de NU, que es un valor que sí que tenemos en la cartera clásica de visionarios, esta semana hemos vendido una cuarta parte de la posición, es decir, en este caso, pues tenemos el 100% de la posición y una cuarta parte, un 25% de la posición, la hemos vendido, hemos recogido beneficios y mantenemos las otras tres cuartas partes. ¿Cuál es el plan con NU? En NU, como ya habíamos comentado, es un valor que venía esta resistencia de la zona de máximo. Lo ideal es que encuentre el soporte en un punto cercano a los máximos y pueda configurar una especie de cajita de darbas en esta zona. En ese punto, si llega a darse esa configuración y seguimos con esos tres cuartos restantes de la posición, en la rotura máximo sería muy buen momento para recargar esa posición. Es decir, oye, estoy ganando beneficios en NU, perfecto, ahora está rompiendo un poco la media, vamos a ver qué termina pasando, vamos a recoger una parte de beneficios, mantenemos otra parte y oye, que sigue, que empieza a hacerlo mal, vamos deshaciendo posición y vamos recogiendo beneficios paulatinamente, que lo empieza a hacer bien y consolida para luego terminar rompiendo máximos, perfecto, se confirma que lo está haciendo bien y recargamos nuevamente la posición y volvemos a tenerla bien cargada. Entonces, ese sería el plan en un valor como este, que ya digo, de momento sigue haciéndolo bien, sí es cierto que ha encontrado esa resistencia en la zona de máximos y esta semana empieza a romper esa media de 10 semanas que fijaos que no lo hacía desde esta zona cuando rompió en este punto y precisamente no fue para otra cosa que para hacer una consolidación y seguir subiendo, que es lo que estoy comentando que deberíamos buscar nuevamente en esta zona. Al final, como ya saben, el mercado tiende a repetirse, 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 porque no hay una ley distinta para cada momento del mercado. El mercado siempre se mueve por ley de oferta de demanda, psicología de masa y eso es lo que hace que siempre se tiendan a repetir los mismos comportamientos. Siempre tengamos a, tendemos a ver los mismos patrones, siempre, pues oye, ves un patrón que dices, hostia, este me recuerda al comportamiento que hizo aquel valor, lo chequea, dices, pero si es que está haciendo un gráfico calcado, claro, precisamente porque son valores que tendrán características muy similares en cuanto a liquidez, en cuanto a float y demás y están en un momento muy similar en cuanto a esa ley de oferta y demanda y de psicología de masa. Por lo tanto, terminan configurando un patrón muy similar y por eso siempre terminamos viendo los mismos patrones de cap and handle, de dark box y demás porque se van configurando esos mismos patrones. Luego, valores que van haciéndolo bien. Bueno, Duolingo esta semana sí que ha caído un 5,1%, sigue teniendo la medida de 40 semanas por esa zona. Ha tenido algunos días de fuerza relativa porque se ha anunciado que entraba que la han incluido o la van a incluir en el índice S&P de las mid-cap y bueno, tuvo de hecho un día de subida con bastante fuerza con el mercado que haya mucho debido a esa noticia pero como digo, tampoco mientras se mantenga esta tendencia me parece que es un valor para seguir manteniendo en vigilancia, un valor que lo está haciendo bien. Tratado que he visto esta semana, por ejemplo, que creo que es un valor que comenté la semana pasada que me estaba gustando, la he visto con mucha fuerza relativa, se mantienen esos rangos en lugar de ir a por la media ya como están haciendo muchos valores. Por lo tanto, creo que por ahí, bueno, también un valor que me ha comentado Rafael, un miembro de la comunidad y que también lo comentó por la comunidad, me está gustando bastante el técnico que está haciendo. sí que es cierto que es un valor de insurance, de seguro, una correduría de seguro básicamente. No suele ser el sector en el que más me fijo pero bueno, sí que tiene muy buenos números de crecimiento, es una empresa de 3,6 billions y además está teniendo muchas fuerzas relativas, fijaos cómo está por encima de todas las medias y precisamente esta semana el RS Rating sube muchísimo con esa fuerza relativa y se mantiene sobre la media de 10 semanas. Así que muy, muy buen comportamiento, la verdad que es una empresa que tiene una tendencia muy buena y en la que estoy viendo también muchas fuerzas relativas así que tiene muy buena pinta. Ya digo, en este tipo de momentos aprovecho para buscar fuerza relativa para un poquito ver qué empresas también ya a nivel personal, como digo, que lo voy comentando todo en esta cuenta, empresas que puedan estar en un soporte o que puedan estar igual un poquito sobrevendidas y pueda haber un rebote al corto plazo como estoy viendo por ejemplo ahora en Paz que no he comprado, de hecho ya digo, en esa cartera estoy en liquidez, iré anunciando por ahí si hay algún cambio, y creo que puede llegar a un punto de soporte y que puede tener un poquito de sobreventa excesiva perdiendo con tanta facilidad las medias pero sobre todo lo más importante y sobre todo que se aplica a todos los sistemas que seguimos porque es lo mejor que se puede ver en el mercado buscar fuerza relativa a valores como Datadog, buscar valores como Oscar Health que es la que comentaba de seguros, buscar valores de este estilo que lo van haciendo muy bien, esta semana lo ha hecho muy bien ese también por ejemplo sube un 3,3%, es cierto que está alejada de máximos pero oye, vamos viendo valores y sectores sobre todo que van mostrando fuerza relativa entonces, bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe ya digo, hay mucho ruido en el mercado mucha valutabilidad y es súper normal porque semanas como esta al final son las que si tienes una cuenta en la que acabas de comprar la semana anterior tienes toda la cuenta invertida vas apalancado lo que sea y no vendes porque tienes mucho apego a esas compras pues estás en sangre estás en sangre de verdad por eso es muy importante comprar cuando hay que comprar en el mercado fijaos la cartera de largo plazo esta semana han habido caídas muy fuertes pero estamos ganando dinero en todos los valores tenemos valores como SMSI que entramos también hace unas semanas esta semana queda un 20% nosotros ya entramos salimos por esa misma euforia y recogimos la rentabilidad valores como envidia entramos cuando había que entrar no entramos cuando el valor ya está subiendo y se persigue el precio como mucha gente que ahora se está comiendo una caída muy fuerte y de hecho recogimos gran parte del beneficio cuando veíamos que oye, una posible corrección nos va a hacer mucho daño pues vamos recogiendo ya digo al final es un poquito aplicar esa lógica al mercado y como siempre todo esto lo enseñamos en gran medida en los cuatro primeros vídeos del curso Visionario Bolsa que si entras en visionariobolsa.com vas a poder acceder como digo gratis a esos cuatro primeros vídeos donde hablamos precisamente de análisis técnico cómo identificar este tipo de movimientos análisis fundamental idea de empresa y un poquito para detallar el filtrado de hecho enseñamos a utilizar los filtros de las empresas que nosotros vamos buscando y por último cómo resolver la complejidad del mercado de simples pasos entonces ya digo ahí ya vas a aprender muchísimo sobre esto y vas a poder aplicarlo empezar a aplicarlo en tu estrategia así que bueno como siempre esto es lo que quería comentar en el informe deja tu me gusta si te ha gustado el vídeo comenta te estaremos leyendo y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo por mi parte nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo